Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos que nos miran en nuestro canal Limpias y Saberes Ancestrales. Mi nombre es Patricia y hoy voy a estar realizando la limpia Doña Rosita que es mi mamá. Para ello voy a ocupar diferentes montesitos que son recogidos de nuestra madre naturaleza y que nos ayudarán a sacarle todo ese mal aire, mal viento que ha recogido. Para ello vamos a ocupar lo que es el guandu, la ruda, la santa maría, el chinchil, la hojita de nogal, las flositas de muerto. Vamos a recoger el cabellito para no hacerle jalale o hacerle daño. En nombre de Diosito voy a empezar esta limpia, saca todo el mal viento, el mal aire, las malas energías de esta persona. Que se agüera, que se amante, que se agüera, 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 que se ¡Gracias! 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 ¡Nale por favor! ¡Se va a ir aquí! ¡Está mal, que quise! ¡Se va a ir aquí! 15, 16, 16. 16, 16, 16, 16. 16, 16, 16, 16. 16, 16, 16. 17, 16, 16. 17, 16, 16. 17, 16, 16. 17, 16, 16. 17, 16. 17, 16. Ahora vamos a realizar un masaje. Voy a utilizar esta cucharita de madera. Que son realizadas también con nuestras plantas. Con nuestra madera de nuestra naturaleza. Realizada con la madera del aliso. También nos ayudará a destrezarnos. Voy a comenzar. 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 El masaje sobre el cuero cabelludo. Voy a comenzar. 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 ¡Gracias! 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 Bueno queridos amigos De esta manera hemos concluido con la limpia A la señora Rosita Esperemos que le ayude, que le sirva de mucho Muchas gracias a todos Espero que se suscriban Que nos ayuden con sus likes Gracias